Y otra vez con Peter Amor, adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy en cielo se dobló Quizás mañana brille el sol No sufras de más Esas mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retore la soledad Verás que pronto Volveré y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre Tú me das Que tú me das Te vas amor Pero recuerdo que eres lo más profundo de mi corazón Chiquita No sufras de más Esas mañana Esas mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Y volveré Como un ave que retore la soledad Verás que pronto Volveré y me quedaré Por esa paz Por esa paz Por esa paz Que siempre, siempre Tú me das Que tú me das Amor, adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo Y marchar Y marchar